Las memorias de Meghan Markle se centrarán en confrontar a la familia real en la coronación. Se advirtió al duque y la duquesa de Sussex que corren el riesgo de ser abucheados en la coronación en medio de afirmaciones de que Meghan está lista para escribir sus propias memorias. Meghan Markle tiene toda la intención de escribir su propio libro después de que el príncipe Harry publicara sus controvertidas memorias, Spare, en enero. La duquesa de Sussex puede usar su invitación a la coronación del rey Carlos en mayo como un trampolín para comenzar a escribir. El comentarista real Joshua Romm ha afirmado que el trascendental evento real sería un gran material para las memorias de Meghan. Le dijo a Fox News, necesitan continuar sus vínculos con la institución, han planeado tener proyectos futuros. Según los informes, Meghan tiene un libro en proceso. ¿Qué mejor material que una coronación en la que se enfrentan a su pasado después de todo lo que está pasando y se enfrentan a la familia real de frente en un momento crucial? Diciendo que son muy conscientes de su reputación. Según los informes, la élite de Hollywood está comenzando a distanciarse, la gente como Oprah se está distanciando. Agregó que la pareja real corre el riesgo de ser abucheada. La duquesa se quedó avergonzada por las memorias de Harry. El hombre de 41 años estaba buscando apoyo después de que Harry recibiera muchas críticas por sus controvertidas memorias publicadas el mes pasado. En el libro, el duque de Sussex contó cómo tuvo relaciones sexuales por primera vez en un campo detrás de un pub concurrido con una mujer mayor. Sasa Walpole, quien fue entrevistada por Mail on Sunday, dijo que ella es esa mujer y ahora cuenta la historia con sus propias palabras. Desde entonces, una fuente le reveló a The Spectator que Meghan está avergonzada por todo el asunto y busca el apoyo de sus mentores. Se produce cuando la experta real Kinsey Sofield afirmó que Meghan debe dejarse sentir un poco avergonzada después de las revelaciones. Ella le dijo a Fox News, la gente se ríe a su costa. Y Meghan es mayor que la mujer mayor que describe Harry. Es probable que Meghan nunca haya golpeado la colchoneta de yoga con más fuerza. El presentador del podcast 2D4Daily agregó, Harry se horrorizaría si alguien publicara un libro que detalla la pérdida de su virginidad con Meghan Markle, con una palmada en el trasero. Hay algunas razones por las que presentarías algo como esto. Sasa dice que era para detener la búsqueda. Y con gente como Rupert Everett haciendo afirmaciones. La búsqueda estaba a punto de intensificarse. Sasa canceló a los perros. Además, vale la pena ser un tabloide en el Reino Unido. Esto podría ser el comienzo de una carrera completamente nueva para ella. Tal vez ella aparecerá en la televisión de realidad en el futuro o escribirá su propio libro. Una rubia desconsolada quemada por un ex es arrebatada por un príncipe chico malo por la noche. Esa es una película de Lifetime que vería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!